El valor que tiene es salir del aula y salir de viaje, salir del colegio a conocer el país y a conocer la realidad histórica, cultural y social que tiene nuestro país y también ambiental y por eso contamos con un programa muy robusto de excursiones desde primero hasta once y salimos a lugares distintos de todo Colombia para aprender a relacionarnos con nuestra cultura de una forma distinta pero también con el medio ambiente, viajamos a todas partes de Colombia, desde la Guajira hasta el Amazonas desde el Chocó hasta los Llanos, estamos en muchos lugares de Colombia conociendo y aprendiendo sobre Colombia pero también desarrollando muchas habilidades como son el saber acampar, el aprender a hacer una fogata el aprender a caminar, el subir en Ciudad Pérdida durante varios días con todo al hombro estas son también actividades que nos retan físicamente y emocionalmente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!